Así es, el día viernes pasado tuvimos un nuevo sorteo del Televino Chiojano, donde teníamos más de 8 millones de pesos en premio. El día de hoy se están presentando los ganadores de las distintas yondas. Ya recién pagamos el premio mayor, que es el de la cuarta yonda, de 3 millones de pesos. Así que contento porque, sobre todo, salieron beneficiados de varios departamentos, no tan solo de capital, sino también del interior de la provincia. Que para nosotros es muy importante que sea federal. Ramón, ¿la idea es poder llegar con el próximo sorteo de la igual manera que lo realizaron en esta ocasión, promocionando en todos los departamentos? Totalmente, totalmente. Y seguramente esperando una expectativa mayor, que es la de poder realizar el sorteo mayor en algún departamento de nuestro interior. Bien, en otro orden de cosas, se conoció la información de manera extraoficial que un riojano se lleva una importante suma de dinero con los juegos de azar a nivel nacional. Así es, extraoficial bien, lo podemos hacer oficialmente también, donde tenemos un nuevo ganador en nuestra provincia del Quinisei. Decimos nuevo porque hace poco también tuvimos un ganador de 100 millones de pesos, como también del Dr. Proust, de más de 800 millones. Y en este caso especial, algo que superó todas las expectativas, ya que tuvimos un solo ganador en modo revancha del Quinisei, donde se hizo acreedor de más de 1.600 millones de pesos. ¿Es de capital? Es de capital de la agencia 20, la agencia que vendió este premio. En este sentido, resaltar que dicho premio lleva su descuento respectivo por impuesto, y en ese sentido queda alrededor de 1.150 millones estaría cobrando el ganador. Ramón, en su gestión es donde varios riojanos cobraron premios importantes, desde Telequino o de Quiniseis. Mire, el Loto Plus, que fue la vez pasada, tuvimos más de 800 millones. Fue algo novedoso, nunca visto en nuestra provincia. Imagínense esta notificación ahora donde tenemos un solo ganador, y que sea de nuestra provincia, con más de 1.600 millones. Súper contento porque esto hace a la credibilidad y a la confianza del juego, y sobre todo en nuestra institución, que trabajamos fuertemente para que la gente se vea beneficiada. En este sentido, hablamos de los premios mayores, pero ya hubo premios de 10 millones, de 5 millones, de 50 millones. Así que nosotros contentos, contentos porque sabemos que eso le llega a la gente, a la gente que confía y que nos acompaña en los distintos juegos que tenemos en nuestra provincia, y para ello nosotros es fundamental que se vean en realidad los premios. Ramón, dentro de lo que es lo social, ustedes están entregando préstamos para todos aquellos empleados públicos. Es mucha la demanda que tienen. Así es, nosotros hace dos semanas comenzamos, retomamos lo que son los créditos sociales. Esto se vio suspendido por un tiempo porque nuestros créditos dependen de nuestra recaudación, y tuvimos una situación muy difícil como la tuvo todo nuestro país, no tan solo en la Lotería de las Riojas, sino en toda la Lotería del país, donde se redujo la recaudación en los distintos juegos. Nosotros tuvimos una reducción de alrededor del 30 al 40% en lo que es nuestra provincia, y nos vimos perjudicados en distintas situaciones. Y una de ellas era nuestros créditos sociales, donde por la recaudación no podíamos otorgar, y en este sentido, de a poco volvimos, con nuestras limitaciones correspondientes, pero ya estamos trabajando nuevamente con los créditos sociales. Resaltar que no son préstamos personales, porque nos diferenciamos primero en el interés y sobre todo en el crédito social, que es ante una urgencia, ante la necesidad de nuestra gente, de nuestro empleado público, que no caiga en lo que llamamos la usura, porque hay gente que se aprovecha de la necesidad de la gente para cobrarle los intereses que ellos creen. Muchos de ellos son tres o cuatro veces más de las que la gente le otorga. Y en este sentido, nosotros volvimos, volvimos, y con el único requisito que es el DNI. Obviamente ser empleado público de la provincia, y con el DNI en 10, 15 minutos el crédito se le otorga.